Mediante RappiPay usted no solo podrá hacer compras, sino que también podrá realizar transferencias y pagos de factura, gracias a una alianza entre DaVivienda y Rappi. Puedan tener todos los servicios que actualmente tenemos, posibilidades de ahorro, de retiros, de compras, de retiros de cajeros automáticos, de transferencias, de la utilización del e-commerce para poder comprar también en internet. Que al unirlo con toda la capacidad que tiene Rappi para ofrecerle servicios a sus clientes con la conexión con los comercios, pueda entonces convertirse en un punto en el que él encuentra solución a todas sus necesidades. Entonces pides una hamburguesa, la pagas en efectivo y pides que las vueltas te las carguen a tu cuenta. Después puedes cargar más dinero con RappiTenderos, puedes cargar dinero en oficinas da vivienda, puedes cargar dinero transfiriendo a cualquier otro banco y con ese dinero, de nuevo, lo puedes pasar a cualquier amigo, cualquier persona totalmente gratis, pero también puedes pagar en establecimientos. Entonces puedes pagar con tu celular, con el código QR en cualquier establecimiento de Colombia. Cualquier colombiano, sin importar su entidad bancaria, podrá acceder a los servicios. El cliente debería hacer es entrar a la aplicación de Rappi, y dentro de la aplicación de Rappi hay un digital, el logo de RappiPay, y allí el aplicativo lo irá llevando y le irá pidiendo los datos de su cédula y algunos otros datos personales para poderlos llevar a la registraduría y en menos de 4 o 5 minutos él tiene su cuenta, un depósito electrónico abierto. Ese depósito electrónico será, RappiPay, será lo equivalente a un depósito electrónico que será administrado por la vivienda, y la vivienda dará el total respaldo a todas las transacciones que se realicen para que se cumpla absolutamente con toda la normatividad. No necesitas cuenta de vivienda, no necesitas cuenta de otros bancos. Si tienes cualquier otro banco, puedes pasar tu plata a RappiPay totalmente gratis, pero si nunca has tenido un banco, pues esta es la oportunidad de tener tu tarjeta de débito, de poder pagar online, de poder transferir dinero totalmente gratis. Dentro de la iniciativa usted puede solicitar una tarjeta de débito, la cual no tiene ningún costo y le será entregada en una hora. Con ella también podrá hacer transacciones a través de portales de Internet.